Ok muchachos, ¿qué es lo que podemos esperar de Bitcoin para las consiguientes jornadas? Eso es lo que vamos a estar hablando y discutiendo en la lección del día de hoy, así como de otros criptoactivos que también voy a estar discutiendo con ustedes, ciertas posiciones, cierto manejo de operativa que he llevado a cabo dentro de esas especulativas, dentro de esas posiciones, para que ustedes tengan una noción de cómo lo hago. Todo lo que yo les explico a ustedes acá es cómo yo hago las cosas, para ver si efectivamente encuentran algo de valor en eso, y de ser así lo puedan aplicar o lo fusionen con su metodología propia y personal de hacer trading. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá, espero como siempre les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento, yo soy el Criptopana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado, vamos a la gráfica de una vez. Cuando estamos hablando de análisis bursátil, cuando estamos hablando de análisis de gráfica, hay una premisa que tenemos que tomar en cuenta y en consideración, que es que las cosas varían en el tiempo. Fíjate que cuando tenemos una gráfica de precio, hay algo bastante curioso en las gráficas de precio, y es que, a ver, esto es un pincel, sí, y es que cuando estamos viendo una gráfica de precio, tenemos ciertas consideraciones, ¿no? Una de esas consideraciones es que normalmente al referirnos a una gráfica de precio, simplemente nos referimos a la gráfica de precio y ya, o sea, nos basamos en el precio, ¿cierto? Nos basamos en el lado derecho de la gráfica, en ver cuánto cuesta el activo y cuánto puede llegar a costar. Pero nos olvidamos de algo muy importante, que es lo que está debajo de la gráfica, ¿no? Fíjense que aquí abajo está el tiempo. Una gráfica de precio no es solamente una gráfica de precio. Una gráfica de precio es una gráfica de precio y tiempo, ¿cierto? El eje de las X y el eje de las Y. Esto es un plano cartesiano. Tenemos aquí un plano que nos permite a nosotros evaluar este activo en base a cuánto cuesta y en base al tiempo que se tomó en llegar a ese precio. ¿Y cómo puede llegar a reaccionar? Y de ahí es donde nace la teoría de precio y tiempo, ¿cierto? Puesto de un lado tenemos el precio y del otro lado tenemos el tiempo. Ahora, siendo eso así, ya sabemos también que los activos varían no solamente en patrones de precios, sino también en patrones de tiempo. Tardan más en hacer unas cosas y tardan menos en hacer otras cosas. Algunas veces los movimientos son muy violentos, otras veces los movimientos tardan y tienen una parsimonia, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de analizar la gráfica es que el día de hoy puede haber un análisis, puede haber una especie de panorama bursátil, pero el día de mañana puede ser otra cosa totalmente distinta, ¿sí? E inclusive si estás en velas de 15 minutos, dentro de una hora puede ser algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que pasa acá en Bitcoin? Fíjate que tenemos, la última vez que estábamos hablando era más o menos en este pico. Nosotros habíamos alcanzado este pico y nos mantuvimos por debajo de él hasta la jornada de hoy. Ahí lo quebramos, ¿cierto? Ahora, hay ciertas consideraciones que a mí me gustaría tomar con respecto a esta formación particular que está aquí, ¿sí? Puesto eso primero es una pérdida de momentum, ¿cierto? Una pérdida de momentum, pero eso no se traduce en que la pérdida de momentum va a desencadenar en una regresión, ¿cierto? Lo que yo estaba esperando en este primer punto antes de lo que está sucediendo el día de hoy es que, en primer lugar, hubiese o existiese un retroceso del 75% que lo había ubicado más o menos en los 3.600. Los que no se han visto ese video se los voy a dejar acá abajo. Eso no quiere, o sea, lo que sucedió ahora no quiere decir que eso se elimina, que eso ya no está, ¿cierto? Solamente que ahora tengo que extender un poquito más el Fibonacci para saber efectivamente hacia dónde se va a extender este señor que está acá. Porque al momento de nosotros tener este patrón que se está conformando aquí fíjate que es algo como esto, ¿no? Tienes una vela gigante que es esta vela gigante que está aquí, ¿cierto? Después tienes, vamos a terminar la vela después tienes una vela más pequeña con una mecha gigante también hacia la parte norte después una mecha en pelo pequeña hacia la parte sur y después tienes esta vela que es negra es esta que estoy señalando acá esta velita que está aquí la voy a rellenar, ¿cierto? Que es bajista en el caso de mi gráfica las velas negras son bajistas ¿cierto? Tengo esto ahora fíjate que ella revienta por debajo y más o menos aquí podemos tener una consolidación ¿de qué? De un swing high ¿cierto? Ahí teníamos un swing high claramente solo que solo que las siguientes velas las consiguientes velas las consiguientes jornadas pues esto es en velas diarias estamos hablando de jornadas completas ya cada una de estas velas abarca 24 horas empieza empieza a generar un movimiento alcista ¿cierto? Cuando nosotros tenemos este tipo de escenario cuando está este mismo patrón de velas que ya lo vamos a ver en varias ocasiones en esta parte inferior de la gráfica vamos a estudiarlo para que efectivamente se entienda que es algo que siempre ocurre ¿sí? Normalmente cuando tenemos normalmente no en algunas ocasiones cuando tenemos una explosión de momento pueden pasar varias cosas una de esas cosas es lateralización ¿sí? Una lateralización y posterior cambio de modelo otra de esas cosas es que esa lateralización se extienda diagonalmente es decir que en vez de ser tan precisamente lateral tan 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 estrictamente lateral sea un poco más diagonal es decir algo como esto tenemos nuestra vela impulsiva ¿sí? y después tenemos una lateralización más o menos como así diagonal y aquí adentro tenemos como velita 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 hasta arriba ¿cierto? y después empieza otra vez el proceso bajista en otras ocasiones simplemente tenemos este mismo proceso lateral y después tenemos un proceso alcista estos procesos laterales estos procesos volátiles diagonales o un poco ladeados o un poco con ángulos de 45 grados 50 grados 65 grados con respecto a las velas paralelas de 90 grados que son estas velas de momentum gigante normalmente tienden dependiendo de cómo se manifiesten a continuar ¿sí? a continuar la tendencia o a tener un proceso de recreación completo al momento de yo hacer el pronunciamiento en el video anterior que era este que está aquí a mí me faltaba no voy a decir que me faltaba información no había información suficiente es decir apenas tenía vela de momentum esta señora y esta señora ¿sí? ahora fíjate que las próximas jornadas se han conformado las últimas cuatro días se han conformado estas cuatro velas ¿cierto? esto es un patrón de continuación cuando estamos hablando de acción de precio esto es un patrón de continuación fíjate que lo podemos encontrar dentro de la gráfica en lo que ya ha pasado con anterioridad solamente que lo podemos encontrar en este apartado bajista en toda esta columna que está aquí bajista ¿no? fíjate que aquí tenemos esta velita fíjate que aquí tenemos esta velita y fíjate que aquí tenemos esta velita son tres velitas que tenemos ¿cierto? que si bien no presentan continuación como este rango de velas que se forma acá si nosotros nos vamos a velas menores a velas de cuatro horas a velas de una hora a velas de quince minutos todas esas señoras van a presentar estos mismos patrones ¿cierto? solamente que no lo podemos ver en velas de un día pues estos fueron movimientos muy 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 pequeños al momento de terminar de ejecutarse pero por lo menos fíjate esto que está acá fíjate esta señora que está acá una vela impulsiva una vela de momento y posteriormente que tienes acá un movimiento lateralizador a la baja y después continúa el movimiento pero una vez que continúa este movimiento fíjate esto que tenemos aquí ¿qué es eso? continúa vamos a ver si le puedo meter doble clic acá no, no me metes un fíjate que vamos a borrar acá tengo la vela de momentum ¿cierto? y después tengo un pequeño canal lateral ese canal lateral luego tiene una explosión tiene una explosión alcista y posteriormente una explosión bajista y es inmediata ¿no? acuérdate que estos son velas diarias apenas subió al día siguiente bajó y con fuerza ¿cierto? ahora esto este mismo patroncito que está aquí puede ser lo que se esté presentando acá en lo que tenemos ahorita continuación ahorita no me enredé ahí en lo que tenemos ahorita ¿cierto? eso es lo que puede estar llegar eso es lo que puede estar presentándose en las velas que estamos viendo justamente ahora porque fíjate que a medida que si bien teníamos un swing high conformado ya con una mecha super larga hacia la parte de arriba y posteriormente teníamos este otro que está acá teníamos un swing high confirmado un swing high formado perdón no había confirmación de momentum ¿cuándo ocurre la confirmación de momentum cuando terminamos de reventar este low de la tercera vela que tenemos aquí para acá cuando revientas ese low de esa tercera vela entonces ya tienes confirmación de momentum y por eso es que tú aquí pones tu orden sell stop tú colocas aquí un sell stop y dejas que el momentum te llegue algunas veces la mecha de la vela siguiente va a tocarte y el precio va a atender al alza o sea recuerda hay un 50% de probabilidad que el precio suba un 50% de probabilidad que el precio baje ahora ¿qué quiere decir esto CryptoPana? que ahora el precio va a tender a subir tal que se yo lo más o sea si me pongo a hablar de probabilidades ahora lo más probable es que luego de haberse conformado este patrón el precio suba ¿por qué? ¿por qué pasa eso? porque tenemos un pico si tenemos un pico así más o menos como este gigante este pico gigante que estoy haciendo acá pero tenemos este pico acá y el precio se mantiene por encima del pico si el precio o quizás por encima del pico no pero se mantiene en el rango del pico si se mantiene en el rango del pico que se había formado se mantiene en el rango del swing high cierto mientras eso se mantenga en el rango del swing high apuntando hacia la parte superior de la gráfica apuntándose a la parte superior perdón apuntándose a la resistencia que se había formado con anterioridad entonces podemos estar buscando precios mayores efectivamente podemos estar buscando precios mayores ojo yo puedo estar hablando ahorita aquí en este momento y esta gráfica ya se escoñetó y se fue todo para la verga pero solamente quiero que quede constatado que al momento de estar analizando algo no hay certeza de nada si o sea muchos me han dicho mira criptopana yo estoy aplicando lo que me enseñaste en el manual pero marico yo veo que aquí hay un swing high aquí hay un swing low aquí hay un pico aquí hay un buy esta es la magnitud esta es la velocidad esta es la cadencia ta 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 pero fíjate se fue para el otro lado coño de bolas que se pudo haber llegar de bolas que puede llegar a irse hacia el otro lado esto es un sistema de apuestas si lo que yo estoy haciendo es simplemente un acercamiento a la información que me arroja la gráfica y dado a que esto es lo que yo estoy viendo eso es lo que yo ejecuto cierto fíjate que al momento repito en el video anterior había dicho esta posibilidad pero ahora hay una posibilidad bastante grande también de que pueda llegar a subir puedes calcular la probabilidad que hay un 75% que subo y un 15% que baja y un 25% que baja no, no puedes hacer eso pues esto es un sistema de apuestas esto es un sistema de variables aleatorias infinitamente distribuidas en este plano de precio y tiempo no hay como un punto inicial y un punto final siempre vas a tener una cantidad de toques infinitos a los mismos niveles de precio a las mismas resistencias a los mismos soportes y las variables vienen siendo totalmente aleatorias el precio es totalmente aleatorio ahora si tomamos eso en consideración si tomamos eso en consideración en conjunto con este acercamiento que es lo digamos que un patrón de continuación cuando se mantiene por encima o dentro del rango del swing high esto puede llegar a extenderse un poquito más ¿hasta dónde puede llegar a extenderse? no voy a decir que se puede llegar a extender hasta los 10.000, 20.000, 25.000 35.000 dólares por moneda pues esto sinceramente no lo creo a lo mucho 5.400 5.600 verga si se llega a extender hasta los 6.000 wow yo diría mierda o sea buscó bastante o sea hubo un movimiento alcista bastante grande y me sorprende entre comillas me sorprendería porque es que también hay que hay que tomar en consideración que entre el COT en el CME tenemos 293 contratos futuros cortos 293 contratos futuros cortos de comerciales o sea hay alguna institución o algunas instituciones que efectivamente están comprando Bitcoin para hacer Hedge a medida que el precio está bajando la semana anterior había 281 contratos y esta semana hay 293 contratos es decir que aumentaron sus posiciones cortas lo que quiere decir que están haciendo Hedge están aprovechando el movimiento bajista para comprar Bitcoin barato y posteriormente y para asegurar la protección de su capital pues están comprando a medida que el precio baja shortean el contrato ¿sí? al shortear el contrato entonces ya nosotros sabemos que ellas están haciendo Hedge pues esto está ahí colocado dentro del del COT ¿cierto? ahora efectivamente hay alguien que está shorteando el contrato futuro de Bitcoin o hay una serie de instituciones que están shorteando este contrato futuro y posteriormente también o a la par mejor dicho también están comprando el activo a medida que el precio baja ¿quiere decir que pueden esperar precios menores? puede ser que sí puede ser que no sinceramente es algo que no me quita el sueño saber sino que lo que yo quiero saber al momento de estar especulando es que es lo que está haciendo el precio ahorita ¿sí? pues tú hay una pregunta que recurre que es muy recurrente ¿no? como que mira lo que hizo el precio ¿qué crees que va a hacer ahora? algunas veces yo no sé o sea algunas veces yo simplemente no sé qué va a ser el precio pues también ¿cuándo me interesa saber qué va a ser el precio cuando yo estoy sentado en la gráfica? ahorita porque les estoy explicando a ustedes un acercamiento de patrón un acercamiento de acción de precio ¿cierto? pero sinceramente o sea si yo voy qué sé yo a hacer una diligencia fuera de mi casa si yo estoy en clases y yo me siento en la computadora y el precio subió hasta 20.000 y después bajó otra vez y llegó hasta los 2.000 en dos velas y alguien me pregunta a mí ¿qué puede llegar a pasar? sinceramente no me importa mucho a mí me importa saber cuando yo me siente en mi estación de trading cuando yo tenga la pantalla encendida y tenga mi terminal encendida para yo poder saber qué es lo que para yo poder especular allí es cuando me interesa saber qué es lo que va a ser el precio pero el resto no el resto no me preocupa no me preocupa pues yo ando apalancado yo no ando en spot al no andar en spot entonces no me preocupa si el precio sube o baja pues no tengo que hacer ningún tipo de hedge y eso es lo digamos que esa es una de las ventajas entre comillas el apalancamiento siempre andas en cash siempre andas en fiat por así decirlo pero dejando eso de lado tenemos que entender que no siempre podemos llegar a saber qué es lo que va a ser el precio a ti te interesa saber qué va a ser el precio una vez que ya una vez que ya vas a colocar el operativo o sea una vez que ya tú tienes el botón listo para meter la operativa brother ahí sí dale con todo analiza todo lo que tengas que analizar pero mientras no sea así no te preocupes no te preocupes por qué va a ser el precio no te preocupes por qué no va a ser el precio ojo con esto no quiero decir tampoco que no me pregunten que el criptopana le habla a la DJ que uno le pregunte no para nada pero sino que yo sé que en muchos de los casos uno tiende como a buscar la explicación a todo lo que ve en la gráfica como que mira esto por qué ocurrió y esto por qué ocurrió y esto por qué ocurrió y sinceramente o sencillamente mejor dicho recuerda que esto es y esto lo expone mucho mejor el profesor Adam Grimes esto es un sistema especulativo de variables aleatorias el precio es aleatorio el precio es 100% aleatorio esto es un sistema de variables aleatorias siempre o sea nosotros podemos llegar a acercarnos a lo que va a suceder por patrones de conducta por patrones de conducta dentro del precio conociendo el activo si ya tú sabes que si el euro dólar el euro se está acercando a una paridad 1-1 con respecto al dólar cierto ya tú sabes que va a haber cierto rechazo de ese nivel ¿por qué? porque verga es un dólar no sé muy barato es un dólar no sé muy caro dependiendo de la concepción que se tenga ese momento de caro y barato con respecto al dólar y con respecto al euro y lo mismo pasa en bitcoin estos niveles son muy caros entre comillas estos niveles son muy baratos entre comillas que es lo que está esperando el mercado cuál es el sentimiento que está generando en esos días o sea el análisis de precio no es solamente saber qué es lo que está haciendo no es solamente ver patrones en la gráfica es entender el activo fuera de la gráfica y dejando eso de lado me gustaría también que se entendiera que se entendiese que efectivamente hay veces en las que falta información y cuando digo falta información es que falta que la gráfica se desarrolle y la acción de precio consiste primero en que el precio tiene que tener algún tipo de acción o sea tiene que tener algún tipo de movimiento en orden de yo poder saber qué es lo que o no saber sino anticipar qué es lo que puede llegar a pasar cierto porque en un momento era el swing high pero ahora ya no es swing high ahora lo quebramos ¿qué puede ser esto? ¿un patrón de falso quiebre? bueno podemos asumirlo como un patrón de falso quiebre pero verga que se mantenga por encima del pico y esto no es una resistencia histórica así que no o una resistencia o un nivel crítico cierto no es un nivel crítico para yo efectivamente asumir esto como un patrón de falso quiebre y que estamos buscando liquidez por encima del patrón perdón por encima del nivel de verdad que no lo creo no lo asumiría así no lo asumiría así a pesar de que se puede llegar a asumir así inclusive si yo me voy a ver las de 15 minutos este punto que está aquí sí es un nivel histórico entre comillas sí, sí me voy a ver las de 15 minutos porque estoy hablando de un patrón que viene siendo o perdón de un nivel que se formase uno, dos tres cuatro cinco seis días que se formase casi una semana atrás cierto ahora si estoy hablando en velas de 15 minutos eso es bastante tiempo o sea son quejo de velas son seis días de velas en 15 son seis días de velas de 15 minutos coño eso es quejo de velas ¿me entiendes? entonces tienes que tomar en consideración también en qué tipo de velas estás especulando y por último y por último antes de continuar con los siguientes con los siguientes activos que los voy a buscar de una vez los voy a los voy a colocar en Twitter es que quiero que se entienda que o quiero que se vea más bien quiero que se vea que no necesariamente cuando yo digo algo o mejor dicho no quiero que se me vea que al momento de yo colocar un análisis decir algo mira esto es lo que está pasando esto es lo que yo estoy viendo no lo hago en un plan de que coño mira esto es lo que dice el criptopana esto es lo que él está viendo y esto es lo que puede llegar a suceder dentro del mercado así que vamos a hacerlo de esa forma no 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 el hecho de que el criptopana lo diga es porque es lo que yo estoy viendo o sea es mi realidad es lo que yo veo y lo que me permito analizar dentro de la gráfica y en muchos de los casos me cohibo de de dar como lo digo de dar proyecciones de precio sobre todo en video me cohibo de dar proyecciones de precio puesto yo sé que hay cierto grupo de personas cierto grupo de criptopanas que me siguen y que efectivamente están muy pendientes de lo que digo y en algunos de los casos son temas sensibles cierto son como que ok ya que él dijo esto vamos a verlo de esa forma y esa lógica puede llegar a crear un sesgo cierto puede llegar a crear un sesgo en la mentalidad de quien asume esa posición y puesto crea ese sesgo es difícil de explicar puesto crea ese sesgo esa persona se limita a ejecutar un análisis coño preciso un análisis que pueda llegar a salir de ella así que puede llegar a salir de cada uno de ustedes por eso es que en muchos de los casos no me vea haciendo proyecciones de precio como que mira bitcoin va a ir para acá y después va a ir para acá y después va a hacer esto y después va a brincar y después no lo hice una sola vez cuando estaba como en cuanto en 10.000 9.000 dólares dije mira vamos para los 3 después vamos para los 6 vamos para los 3 después vamos para los 1 listo porque dije eso porque conozco que es lo que está pasando en el mercado esto ya ha pasado antes pasó en el oro ahora fíjate que está repitiendo el mismo patrón en bitcoin pues todos ambos se están comportando como commodities pero ya hasta allí y sobre todo cuando estamos hablando de niveles intradía cuando son cosas que suceden de forma tan rápida y que la gente puede llegar a ganar dinero o perder dinero de forma muy rápida me he cogido mucho de hacer esto de eso no quiero sesgarlos no quiero que alguien se sesgue por un análisis que estoy haciendo pues seguimos viendo el tema de youtube como que mira lo dijo este carajo y el chamo al parecer sabe lo que dice y entonces vamos a hacerle caso y no no quiero eso quiero que se entienda más bien de que mira él lo hace de esta forma lo ejecuta de esta forma vamos a intentar aplicar esa metodología a mi propio plan de trading a mi propio análisis a ver qué pasa o sea no es un tanto no es un tanto de vean vean lo que hago sino vean cómo lo hago ¿sí? o sea no intenten ver qué es lo que yo estoy viendo no vean cómo lo estoy haciendo y procuren entender las razones de eso para en orden de poder crear como todo un plan con respecto a las variables que ustedes puedan manejar sus tiempos etcétera etcétera no quiero que a mí se me vea como mira el criptopanel que todo lo sabe pues esto no es así brother o sea yo no soy un carajo o sea yo pierdo yo algunas veces meto la pata yo algunas veces gano y tal y qué sé yo ahorita lo vamos a ver fíjate por lo menos acá en Tron ¿no? Tron tiene dos días chocando esto lo puse el 31 de marzo Tron tiene dos días chocando con esos 565 Satoshi ¿no? esa consolidación sobre el soporte no me gusta pero el mercado sigue en un pequeño rally alcista hasta los 4.2 que bueno ya pasó hace rato esto fue el 31 de marzo pendiente con esas jugadas ahora fíjate tanto le pego a ese soporte que terminó cediendo TRX ¿no? déjame expandir un poquito esta imagen ok para que se les vea un poquito mejor déjame expandirlo otro poquito más aquí ¿cierto? ok acá tenemos TRX tenemos TRX en velas diarias ¿cierto? fíjate que acá vamos a sacar el pincel vamos a meter un poquito de suena acá vamos a subir esto vamos a sacar el pincel para que se vea algo bastante de ping acá ¿no? una vez que yo quiebro este high o bueno yo no el precio quiebra ese high ¿cierto? yo estoy buscando un retroceso del 75% para buscar el la continuación de la estructura ¿sí? fíjate que yo lanzo el Fibonacci si desde el swing low hasta el quiebre de estructura la vela que me quiebra la estructura el retroceso el 75% lo tengo en este nivel allí es donde pongo mi punto de compra una vez que este swing low que está aquí se conforma estas tres velas una vez que tengo el swing low conformado coloco mi orden mi orden taker en este nivel y cuando confiero mi orden taker a ese nivel entonces es que lanzo la lanzo la operativa y le dejo allá que el precio la tome una vez que el precio la toma aquí fíjate que coño recibí candelazo por varios días ¿no? o sea uno dos tres y hasta aquí que empezó a subir claro ya yo dejo arriba mi orden de take profit puesta listo yo no estoy vigilando esto yo dejo mi orden de take profit arriba puesto algunas veces no puedo estar dentro de la gráfica todo el día y es lo que digo o sea si tú estás haciendo trading para estar si tú estás haciendo trading para estar frente a una gráfica todo el día lo estás haciendo mal sinceramente lo estás haciendo muy muy mal si tu metodología para hacer trading no te da a ti la libertad necesaria como para separarte de la gráfica y que el dinero siga fluyendo dentro de tu operativa entonces lo estás haciendo mal no lo estás haciendo bien cierto y una vez que el precio fíjate que el precio llegó hasta allí llegó hasta el nivel eso sí no se tiene que mantener no se tiene que mantener en el nivel a mí no me importa que o sea que esto fue como como un estornudo y llegó y volvió a bajar y listo ahí me sacó de la operativa ojo yo no vendí el 100% yo no vendí aquí el 100% yo vendí aquí fue un 75% todavía tengo un 15% de TRX que estoy recibiendo candelazo y ahora tengo que hacer malabares puesto yo compré aquí y fíjate por donde va el precio al momento de esta gráfica cierto inclusive no el precio no va allá el precio va aquí fíjate por donde va el precio al momento de la gráfica entonces no es como y repito no quiero que se me ponga a mí en una estatuilla de oro que mire el criptopana sabe no fíjate bro yo también cometo errores de vez en cuando yo tenía que haber vendido el 100% allí no vendí el 100% allí porque bueno yo no estaba esperando esta caída de coñazo lo que pasa es que aquí hay TRX el carajo este como se llama Justin Su que es el CEO de Tron el bicho la cagó por Twitter hizo una vaina y una jugada con que estaba regalando un carro Tesla que si lo regaló que no lo regaló tal al final lo que hizo fue cagarla y eso afectó el precio aquí varios puntos ok aquí tenemos un tweet siguiente aquí varios puntos a considerar si bien hay un retroceso al 50% de una primera zona de confluencia el precio terminó cediendo lo cierto es que hubo quiebre estructura al alza y a medida que el precio y siendo el rally de BTC cierto entonces la compra en rojo está entre comillas buena vamos a evaluar que fue todo eso que dijo el criptopana vámonos a sacar el pincel una vez más fíjate que voy desde arriba hacia abajo ahora cierto aquí tengo velas semanales aquí tengo la resistencia mensual eso es una resistencia que se conformó por allí en abril casi un año desde el año pasado y el precio ahorita bajó bajó hasta por acá y ahora fíjate que vamos como casi que la mitad del movimiento casi que la mitad del movimiento inicial aquí en velas semanales también hay un quiebre de estructura si aquí hay un quiebre de estructura del cual yo no me fijé al momento de colocar mi orden de compra en velas diarias simplemente me dejé llevar por velas diarias claro en una operativa intradía era algo se supone que iba a ser algo rápido y que se supone que iba se supone fíjate mi lenguaje se supone que iba a continuar subiendo esa era mi idea que continuase subiendo por encima de estos highs que tenemos aquí arriba en orden de yo poder vender ese otro ese otro 15% que me quedó en el portafolio aquí al nivel de los 700 650 más o menos cierto pero terminó cediendo ahora cuando yo me pregunto coño porque esta vaina siguió cediendo porque el soporte no aguantó me voy a ver las semanales a ver qué es lo que está pasando y digo ah es esto lo que pasó fíjate que acá tenemos un high y aquí tenemos otro high y aquí tenemos el quiebre de estructura sí porque el movimiento se extendió hasta acá págata quiebre de estructura por cierto fíjate esto que está aquí este patroncito que está aquí vela de momentum que es esta grande ahí en el medio tienes una vela muy pequeñita cierto que es una vela de indecisión es una vela de toma de profit por parte de los que estaban comprando en ese momento y después tienes una continuación siempre hay una pausa y fíjate que se mantiene por encima del pico se mantiene por encima del pico y continúa el movimiento al alza eso es más o menos lo que está pasando ahorita en bitcoin o lo que puedo asumir que está pasando ahorita en bitcoin cierto pero dejando eso de lado si eso fue así si eso fue así si efectivamente esto es un quiebre de estructura con respecto a este nivel y queremos buscar precios mayores entonces toda esta zona que hay acá toda esta zona es zona de pullback yo quiero ir comprando a medida que el precio va bajando porque estoy esperando precios mayores fíjate que también bitcoin tiene que presentar un retroceso aunque particularmente Trump no tiene tanta correlatividad correlatividad con con como se llama con bitcoin pero fíjate que todo esto para mí viene siendo zona de pullback y a medida que el precio va bajando yo voy escalonando mis compras voy escalonando mis compras escalonando mis compras hasta bueno hasta que alcancemos más o menos como esta zona que está aquí esta zona roja toda esta caja roja que tengo acá y verga si el precio le llega a reventar esto que se llama la última línea de defensa semanal o sea en velas semanales se conforma esa última línea de defensa si revienta esa vaina bueno ya Dios luz que te apagaste perdí esos reales vendo y asumo mi perdida y listo pero digamos que esa es la mentalidad o sea no puedo ponerme a llorar por unos reales que perdí yo estoy claro que estoy apostando ahora lo que estoy esperando es lo que estaba esperando el momento es que el precio continuara en este punto pero ahora que estoy viendo este escenario hay como otra posibilidad de alcanzar unos precios mejores a nivel de compra y alcanzar unos precios mejores a nivel de venta porque fíjate que ahí aquí arriba tenemos highs al mismo tamaño ahí es donde normalmente yo pongo el ojito ese que ustedes ven en algunas gráficas que hay highs del mismo tamaño highs que son iguales llegaron hasta el mismo nivel eso es un corte institucional o por lo menos quizás no institucional pero si es un corte algorítmico al ser un corte algorítmico pues los bots programáticos están apuntando a esos niveles que terminan en 0-0 fíjate en que nivel es ese aquí 900 justamente allí regresó los bots cortan las operativas en esos niveles pues están programados para eso y una vez que cortan las operativas en esos niveles apuntan a esos niveles otra vez ¿si? ¿cuándo vamos a volver a llegar ahí? no tengo ni idea fíjate que esto es en velas semanales puede llevar un tiempo pero es un punto al cual podemos apuntar luego este quiebre estructura y aquí tenemos 75% más o menos eso es lo que estaba viendo al momento en TRX TRX todo está bien mientras no cruce la última línea de resistencia que es la que estábamos viendo en la parte inferior el tema con TRON se pone más interesante en velas diarias estamos justo debajo de la apertura del mes actual y del mes anterior debajo el 50% pero rebotando de la apertura anual aquí no tengo dudas al aplicar la nave toda esta zona es área de pullback ahora fíjate acá teoría de precio y tiempo muchachos cuando estamos hablando de teoría de precio y tiempo es importante tomar en consideración ¿qué cosa? aperturas mensuales aperturas semanales y aperturas diarias es importante que tomemos esos puntos en consideración fíjate que estamos justamente ¿de dónde rebota el precio acá? acá fíjate que aquí fue donde cruzó aquí fue donde yo tomé el primer 75% aquí fue el quiebre de estructura a la baja que tenemos acá reventamos todos estos soportes que tenemos aquí ¿de dónde rebotó el precio? vamos a eliminar todo esto vamos a meterle un poquito de zoom a la gráfica rebotó de este punto que está aquí justo justo rebotó de allí mira esta línea vertical la primera línea vertical a la izquierda que cae que cae aquí dice primero de enero del 2019 el precio rebotó justo de la apertura anual esa es la apertura anual ese nivel de los 501 eso es 500 o sea ese es el nivel de los 500 eso es un nivel institucional fíjate que todos terminan en 0-0 ¿por qué? porque estamos hablando de algoritmos y los algoritmos todos funcionan igual no cambian el código desde hace como unos 8 o 10 años más o menos y lo están aplicando a criptoactivos lo están aplicando siempre lo han aplicado a Forex y es algo que hasta que no se encuentre algo mejor eso es lo que se está aplicando rebotamos justamente de la apertura de la apertura anual teoría de precio y tiempo cruzamos el 50% una vez que hubo este rebote luego que tenemos acá un pequeño nivel invertido aquí tenemos resistencia aquí tenemos perdón soporte aquí ya déjame sacar el pincel para que se vea bien soporte aquí soporte aquí soporte aquí soporte aquí soporte aquí soporte aquí y aquí que tenemos nivel invertido al 50% cierto rebotamos en la apertura anual si Bitcoin llegase a fallar a la baja particularmente no creo que esta apertura anual me llegue a aguantar y busquemos liquidez por debajo de la apertura anual que es lo que habíamos dicho cuando estábamos analizando la teoría de precio y tiempo en el manual audiovisual que efectivamente si estamos alcistas nosotros tendemos a cruzar aperturas anuales y mensuales hacia la parte de abajo o hacia la parte de arriba bueno perdón como estamos alcistas tendemos a buscar liquidez hacia la parte de abajo sobre todo en aperturas anuales mensuales y semanales para continuar con el movimiento alcista es decir que toda esta zona toda esta zona que está aquí entre el 75% y la apertura anual que es eso esto es zona de pullback si esto es zona de pullback todo esto es pullback así que es entre comillas para el criptopana muy buena zona para estar comprando acumulando para un posible movimiento alcista Trump viendo un poco más de cerca y aplicando la estrategia al bloque no llenado tengo que justo a los precios actuales hay un retroceso del 75% luego el quiebre en velas diarias el soporte retroceso al bloque entrada de ICT breaker aquí es donde estamos hablando del ICT breaker no voy a explicar ahorita a profundidad que es el ICT breaker pero si quiero que se entienda algo por lo menos esto es un patrón clásico de short fíjate que fíjate el Fibonacci de color rojo primero vamos a fijarnos el Fibonacci de color rojo de dónde a dónde está marcando el Fibonacci de color rojo fíjate que antes del quiebre que es esto que está acá hay un rango que se conforma por este high se conforma por este low que está aquí no cruzamos por encima y tampoco cruzamos por debajo o sea que ahí tenemos el rango cierto yo lo que hago es lanzar un Fibonacci desde este nivel o sea desde el punto más alto del rango hasta el punto más bajo del rango lanzo un Fibonacci y busco o ubico cuál es el 50% de ese rango en este caso el 50% me queda más o menos como en este nivel ¿sí? ahora fíjate que me queda en ese nivel luego agarro otro Fibonacci que es este negro que está aquí estas líneas de color negro este Fibonacci de color negro y lo que hago es mido la misma distancia utilizo la misma distancia no perdón no utilizo la misma distancia me ubico en el 50% ¿sí? de ahí lo lanzo hasta la parte inferior del movimiento ¿sí? lanzo un primer Fibonacci en el rango desde el punto más alto hasta el punto más bajo ubico el 50% y desde allí lanzo el segundo Fibonacci hacia la parte de abajo pues esto es un movimiento bajista hacia la parte de abajo del movimiento ¿cierto? y fíjate que ¿de dónde retrocede el precio? ¿de dónde retrocede el precio? ¿o de dónde sufre la mayor cantidad de rechazo? del 75% y ahora a la derecha a la derecha fíjate que esto que tenemos acá esto que está aquí es un bloque ¿sí? este que está aquí es el bloque pues esa fue la liquidez que se fue a buscar a la parte superior una vez que tengo ese bloque allí lo que hago es lo marco y entre el 75% a este nivel a este bloque que está aquí entonces lo que se conformó que fue un patrón de falso quiebre fíjate que aquí está el patrón de falso quiebre y aquí esto sí es un patrón de falso quiebre ¿por qué? porque estamos hablando de un bloque de precios tenemos un patrón de falso quiebre y posteriormente bueno esperar precios menores por lo menos eso es lo que me está diciendo la gráfica en este momento ¿no? esta es una gráfica que ¿de cuándo? a ver del hace dos días de hace dos días del 5 de abril ¿no? y bueno en realidad no es una entrada porque no hay short aquí o sea yo no puedo colocar un short aquí pero simplemente es un nivel invertido para poder seguir bajando por lo menos eso es lo que me está indicando el precio en ese momento ¿no? vamos a buscar las otras gráficas a ver no esto sigue siendo dentro aquí no tampoco vamos a ubicar las otras gráficas muchachos elementos guardados aquí IOTA no vamos a analizar IOTA vamos a ver ok vamos desde arriba hacia abajo desde higher time frame hasta lower time frame ¿cierto? esto es para que se agarre la idea de cómo hacer este tipo de análisis en velas mensuales no hay que pasar mucho tiempo en velas mensuales es rápido o sea ¿qué es lo que estoy ubicando? una última línea de defensa el soporte y la resistencia mensual listo y lo ubico última línea de defensa soporte mensual listo no me importa más nada en velas semanales ¿no? en la parte inferior tenemos un BEN un BEN que es un bloque entre niveles ya vamos a hablar de eso y una leve cacería stop loss CSL cacería stop loss no hay quiebre de estructura pero es un movimiento hasta ahora de regresión vamos a ver ya yo marqué mi soporte mensual que lo había marcado en velas mensuales esto es en velas semanales ¿cierto? mi soporte mensual aquí está y también mi última línea de defensa aquí está ¿cierto? ahora ¿qué es lo que estoy ubicando en velas en velas semanales? el rebote por lo menos este soporte mensual ya que tengo un soporte mensual quiero rebotes de ese nivel ¿cierto? fíjate que tengo este primer nivel ¿si? este primer low que se conforma allí y luego tengo este segundo que está aquí el segundo es el soporte mensual el primero el superior es este low que se conforma acá que lo quebramos en este punto para conformar el soporte mensual pero esto simplemente lo estoy asumiendo como una cacería stop loss eso es lo que estaba llamando arriba la cacería stop loss fíjate que una vez que volvemos hacia la parte superior que volvemos hasta estos niveles cuando bajamos otra vez al soporte mensual tenemos un rebote inclusive antes de llegar al soporte mensual tenemos un rebote de este nivel que está aquí y eso es lo que me confirma a mí el BEND ¿qué es el BEND? un bloque entre niveles imagínate tú que tú trazas como en este caso un soporte mensual ¿cierto? y por debajo de ese soporte mensual tienes un soporte semanal ¿cierto? o sobre él tienes un soporte semanal lo cierto del BEND es que es un bloque que se conforma entre dos niveles críticos de precio entre dos niveles clave de precio entre dos niveles que causan rechazo por lo menos en este caso el bloque entre niveles está entre el soporte mensual y este pequeño rebote del soporte de un soporte imaginario ficticio de allí que se está conformando en velas semanales el punto de todo esto es que lo que hay dentro del BEND es un bloque de órdenes todo eso es un cúmulo de órdenes que hay allí todo eso porque desde ambos niveles han causado rechazo no se volvió a llegar hasta el nivel inferior o hasta el nivel superior hay rechazo al momento que tocamos esos puntos hay mechas que se extienden hasta dentro del bloque pero cierra por debajo o por encima la vela entonces tenemos que tomar en consideración que toda esa área viene siendo un área sensible un área que guarda órdenes de precio ahora en velas semanales y con un poquito más de zoom se aprecia mucho más el rango que el rango está definido y la R es buena bajo esta estructura fíjate que lo tenemos acá aquí se ve un poquito mejor el BEM para su explicación aquí tenemos el low que se había conformado en velas semanales aquí tenemos el soporte mensual que se conformó por estos toques que están aquí abajo fíjate que cuando volvemos a bajar luego de la cacería stop loss que era esta que habíamos marcado acá cuando volvemos a bajar bueno primero bajamos aquí después volvemos a bajar aquí tocamos el BEM pero no lo cruzamos y que nivel es del o que nivel rechazamos este primero que conformamos acá que fue el año pasado fue en agosto más o menos del año pasado entonces eso es algo a tomar en consideración aquí tenemos el BEM cierto tenemos el bloque entre niveles ¿por qué? porque aquí hay órdenes de precio aquí hay order flow order flow y por eso hay rechazo rechazo ese nivel por ahora la estructura es alcista alcista hasta dónde por lo menos hasta fíjate el nivel institucional o sea este cierre que está acá estos cierres de velas que están acá están al nivel de los 9831 satoshis pero satoshis pero cuál es el nivel institucional más cercano a esto en cuestión de satoshis el nivel de los 10.000 satoshis ahí está justamente encima cierto y fíjate yo creo que esto tuvo un rechazo más o menos de los 10.000 más o menos de los 10.000 satoshis creo yo que fue así y fíjate que esto también viene siendo otro patrón de falso quiebre que se conforma en velas semanales digamos que así es la manifestación de precio teoría de precio y tiempo la apertura del Q1 del cuarto número 1 del año están todas al mismo rango el coqueteo con el soporte es crítico el hecho de que no exista un lower low da un sesgo alcista cierto aquí tenemos el BEM las aperturas de los primeros 3 meses del año están casi al mismo nivel fíjate acá y por qué es importante eso teoría de precio y tiempo aquí no solamente estamos analizando precio aquí también estamos analizando tiempo ahora fíjate que acá tenemos la apertura de febrero aquí está la apertura de marzo aquí está la apertura de abril aquí está niveles muy muy cercanos si son niveles muy muy cercanos que se conforman allí fíjate que lo que hay acá que tenemos aquí soporte 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 más o menos quiebre retroceso redondo si me voy a velas de 4 horas o velas de 1 hora es un retroceso redondo seguro pero por qué no sumo que el precio va a continuar bajando puesto aquí tengo el BEM si me ha presentado rechazo antes claro podemos llegar a extendernos hasta allá abajo y buscar liquidez fíjate como tenemos lows que han llegado hasta el mismo punto si y lo mismo pasa acá tenemos highs que han llegado hasta el mismo punto aquí hay liquidez y aquí hay liquidez por ahora esto me indica a mí que va a haber un rebotillo que va a haber un pequeño rebotillo acá no pero eso es lo que estoy viendo y también falta ver que caramba termina por hacer bitcoin no ah bueno aquí está el pana Andrés que me dice que significa BEM bueno personalmente él dice personalmente me encanta este proyecto y tan pronto como reconozca signos de fortaleza no lo dejaré escapar bueno brother Andrés BEM es esto es un bloque entre niveles eso es algo que hay que tomar en consideración al momento de estar haciendo análisis de de gráfica análisis de acción de precio vamos con SIL creo que esta es la última vamos con SIL tiempo sin ver un retroceso del 75% a ver esto fue hace cuánto esto fue el 8 de marzo tiempo sin ver un retroceso del 75% luego el quiebre de estructura ve las pequeñas muy pequeñas volatilidad entrando magnitud bajista casi nula buen punto de entrada por lo menos hasta los 500 satoshis por lo menos hasta los 500 satoshis cierto fíjate que tengo este retroceso al 70 ve las diarias esto lleva tiempo brother lleva tiempo retroceso al 75% luego el quiebre de estructura que estructura quebramos aquí hay un high lo quebramos para acá ahora que estoy esperando movimiento bajista movimiento totalmente bajista por cierto quiero que se graben esta formación que está aquí esta formación es importante que se la graben ya vamos a hablar por qué ahora fíjate que tengo el retroceso el 75% por lo menos un movimiento hasta los 500 a detener este señor que está aquí vamos a ver si efectivamente eso es así vamos a ver qué pasó el día siguiente buen rebote por aquí suelte una parte vamos a esperar por BTC para soltar la otra fíjate aquí está el nivel de los 474 podemos soltar una parte siempre págale algo al trader recuerda eso siempre págale algo al trader aquí me refiero con pagarle algo al trader tú eres el que está sentado allí en esa gráfica todo el día viendo gráfica viendo gráfica viendo gráfica viendo como el precio sube viendo como el precio baja siempre recuerda mover el stop loss tomar algo de profit cerrar parte de la posición vender parte del portafolio no esperes a que el precio llegue coño yo voy a esperar a que el precio llegue hasta aquí y cuando llegue hasta ahí es que vendo y si puedo y si puedo me lo aguanto un poquitico más para vender un poquito más arriba y resulta que lo que terminas haciendo es cagándola porque pudiste haber tomado un profit así sea 50% de lo que estás esperando y no lo hiciste por mero en muchos de los casos eso viene siendo el orgullo del trader en querer tener razón en querer hacer que el mercado haga lo que yo quiero que haga entonces siempre recuerda pagarle algo al trader y fíjate aquí está no lo alboroten que se desconcentre y le da pena desde el 75% del que era estructura estamos en esta jugada por ahora todo bien en la acción de precio más reciente puede haber un retroceso pero nada hay que preocuparse espero fíjate acá ¿hasta dónde llegamos? a ver a ver a ver ¿dónde están los 500? mira lo pasamos aquí estaban los 500 aquí están los 505 ¿sí? ahí está buen movimiento buen movimiento aquí se vende 75% del portafolio 80% del portafolio 90% del portafolio y el resto del 10% 20% 25% lo vas distribuyendo escalonadamente hasta llegar hasta donde está la liquidez porque fíjate que aquí ¿qué hay? fíjate estos high que están aquí arriba ¿con qué high me coinciden? con este señor que está aquí aquí hay liquidez vamos a poner aquí liqui y ustedes terminan ahí liquidez eso es lo que hay ahí arriba eso es lo que estamos buscando nosotros queremos saber dónde está la liquidez si tú estás analizando el precio si tú estás haciendo análisis de acción de precio a ti no te interesa si el precio bajo sube a ti te interesa dónde está la liquidez eso es lo que te interesa a ti ah mira aquí hay otra gráfica de SIL ah SIL presentando un breaker clásico luego el quiebre de estructura más cambio de tendencia la liquidez sigue en los lows iguales fíjate que aquí tenemos el breaker ¿a qué se refiere el criptopana con el ICT breaker? primero este concepto no es mío este concepto es de un señor que se llama Michael se me olvidó el apellido pero por YouTube ustedes lo pueden encontrar como ICT ICT lo pueden encontrar así ICT de Inner Circle Trading algo así si lo traducimos como la especulación del círculo interior algo así se pudiese como traducir eso pero si lo colocan así ICT aquí en YouTube ICT Trading pueden encontrar el canal del señor muy buen contenido de verdad ahora este fue un patrón que yo aprendí de él yo aprendí el ICT breaker lo aprendí él se llama ICT el patrón lo ideó él asumo yo no lo he visto en ningún otro lado quizás en los libros de Linda Linda Smith pero no estoy muy seguro se parece mucho a la cacería a Turtle Soup a la sopa de tortuga el patrón de sopa de tortuga pero en fin fíjate que cómo se conforma o cuáles son los principios básicos del ICT del ICT breaker tienes un low cierto y posteriormente tienes otro low en el caso de una tendencia bajista este segundo low tiene que ser un patrón de falso quiebre que efectivamente en este caso lo es ahora tú vas a marcar en el caso de una tendencia bajista cierto en el caso de una tendencia bajista vas a marcar la vela alcista previa a la segunda bajada la vela alcista previa a la segunda bajada en este caso viene siendo esta fíjate que es una vela blanca una vela que sube y es previa a la bajada que me causó el patrón de falso quiebre luego de eso lo que vamos a esperar es que sencillamente el precio se extienda se extienda se extienda y vuelva a tocarme ese nivel cuando vuelva a tocarme ese nivel colocamos una operativa al alza algunas veces funciona otras veces no funciona es como todo pero es un patrón bastante bueno hay otras consideraciones detrás de ese patrón que no las he tocado ahorita no las voy a hablar ahorita pero es importante mantener en cuenta que es más que eso así que les recomiendo que se vayan al canal de ICT para que para que entiendan ok vámonos ahora con Myth y creo que después ok después tenemos el DXY y un par de Forex y listo este aquí esto es de el 15 de marzo que hay aquí en Myth hay un quiebre estructura fíjate que efectivamente hay un quiebre estructura en este nivel rompimos este nivel que estamos esperando ahora retroceso del 75% luego el quiebre estructura retroceso del 75% en rango expansivo uno de los mejores setups hasta ahora cuando fue esto esto fue el 6 de abril si estamos a 8 de abril estamos esperando un rebote de este nivel fíjate que es el mismo patrón es exactamente el mismo patrón que el de el de SEAL mira esta gráfica mira esta gráfica quiebre estructura 75% empezamos la subida si vamos a buscar SEAL otra vez quiebre estructura quiebre estructura 75% empezamos la subida empezamos la subida y llegamos hasta el punto que estábamos esperando puede llegar más arriba pero siempre págale algo al trader vamos a ver que sucede acá retroceso del 75% ahí está llegamos hasta el 50% la primera vez que tu tienes el retroceso del 75% apunta el 50% apunta el 50% vendes parte del portafolio y listo después ves que hace el precio cierto después ves que hace el precio pero eso es lo que te tienes que asegurar el retroceso del 75% jamás y un asterisco allí para asegurar para asegurarme que se tome en consideración eso de jamás falla y a ver ok aquí tenemos el DXY para explicar un poco el tema de teoría de acción de precio perdón de teoría de precio y tiempo ya va ah no si esta es la gráfica fíjate que donde está el ojito aquí ahí está el ojito ahí está que la liquidez cierto aquí debería haber un ojito en la parte inferior puesto aquí también hay liquidez pero solamente que ahora estás buscando la liquidez en la parte superior puesto que estamos haciendo aquí esto es la apertura anual si ya hablamos de la importancia de las aperturas anuales de las aperturas semanales de las aperturas mensuales una vez que chocamos en la parte inferior cierto tenemos este empuje luego volvemos a chocar de la parte inferior pero que tenemos aquí aquí tenemos un lower low un bajo más bajo y aquí que tenemos un higher low un bajo más alto posteriormente el bajo más alto que tenemos un alto más alto en referencia a este señor que está acá un higher high cierto higher high luego que de eso tenemos un retroceso y ese retroceso de donde rebota de la apertura anual y que hay allí tenemos simplemente un patrón de falso quiebre y tenemos unos lows que llegan hasta el mismo nivel cierto una vez que nos estamos acercando a este punto que podemos esperar que suceda que haya otro rebote que hay otro rebote puesto aquí tenemos que un bajo más alto aquí tenemos un alto más alto un bajo más alto otro alto más alto brober la próxima vez que volvamos a bajar y tenemos un retroceso entre el 50% del rango y estamos rebotando de la apertura anual que es lo que puede llegar a esperar coño que hay un rebote por lo menos hasta aquí por lo menos hasta allí cierto esto es en el DXY el patrón dólar no vamos a ver uy me pasé DXY a ver a ver a ver aquí está no eh indicadores vamos a ver primero la gráfica y para posteriormente hablar de eso no fíjate acá aquí están los lows que habíamos marcado apertura anual los mismos niveles hasta donde llegamos nos llevamos esos highs perdón nos llevamos esos lows cierto inclusive se podría llegar a argumentar que hicimos un bajo más bajo y posteriormente tuvimos un movimiento de expansión al alza ahora aquí efectivamente tuvimos un bajo más bajo y esto no me ha cruzado este nivel si por ende aquí todavía sigue la liquidez activa lo cruzamos muy por poquito por poquito por poquito la resistencia sigue el bajo más bajo hicimos ahora un alto más bajo posteriormente que podemos esperar un rechazo por lo menos estos niveles cierto solamente que viendo el prospecto económico de Estados Unidos es bastante complicado ahorita hacer una aseveración de ese nivel solamente por por un acercamiento técnico ahora quiero hacer la comparativa de la nave la nueva alternativa de las estructuras con un indicador de precio fíjate que lo que nos dice el MACD es que cuando hay un cruce de las dos líneas por encima entonces tú compras la orden de compra en este caso te lo hubiese dado más o menos por aquí cierto porque ahí es donde está el cruce si cuando estás utilizando la nueva alternativa ver las estructuras o por lo menos la metodología que yo utilizo mi orden de compra estuvo cuando yo tengo acá completo un swing low un swing low y posteriormente lo que hago es colocar mi orden aquí y dejo que el momentum me lleve hasta donde estoy apuntando más o menos como a este rango fallamos en llegar a ese rango me salí por aquí abajo no hay ningún problema pues tú somos traders de tendencia cuando estamos haciendo trading de tendencia disculpen no cuando estamos haciendo trading de tendencia siempre vamos a perder pips en la parte inicial del movimiento y en la parte final del movimiento pues tú no sabemos cuándo va a comenzar y cuándo va a culminar una tendencia entonces eso es algo que tenemos que tomar en consideración y por eso es que los indicadores no son lo mío por eso es que me parece que no funcionan primero me obligan a quitar la mirada de la gráfica me obligan como oh bueno qué me está diciendo el indicador ahora y cuando me da la señal ya es demasiado tarde ya alguien me lleva la ventaja de una dos tres cuatro cinco seis velas por delante y todavía me quedan cuatro días para subir y yo hubiese podido aprovechar ese movimiento de diez velas así que pendiente el momento de estar usando indicadores para hacer trading a ver qué tenemos aquí en quantum no pero dónde está el 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 hay un patrón en forex que yo quería que viéramos pero al parecer no lo guardé y bueno para buscarlo eso está muy tardado así que no importa vamos a analizar aquí quantum este es el otro patrón del bloque no llenado se acuerdan que fibonacci el 50% dentro del rango luego el 50% hacia el punto final del movimiento y ahí es donde tomamos la operativa fíjate esto primero aquí varios patrones interesantes este tienes aquí este high con este high con todos estos señores que están aquí cierto pero aquí tienes un rango aquí tienes este rango pam 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 tienes ese rango esto es una jugada que está en play creo que está en play todavía no estoy seguro ahora dónde está la liquidez aquí dónde está la liquidez aquí cierto dónde está la medición del rango fíjate el fibonacci rojo este que está aquí aquí dice 0 en rojo aquí dice 1 en rojo aquí dice 50 en rojo ahora si yo estoy apuntando a utilizar un bloque no llenado y esto hay que utilizarlo en ciertos puntos específicos no es que siempre lo vas a poder usar no es solamente cuando hay un quiebre de un rango y hay un retroceso hacia ese rango si tú quieres esperar el retroceso hacia el 75% ubicando un ICT breaker preferiblemente para después continuar con el movimiento inicial porque este que está aquí es un ICT breaker puesto tienes este low y luego tienes este otro low que está aquí y esto es una cacería stop loss también y si nos vamos a ver las semanales esto es un patrón de falso quiebre esto que está aquí todo esto es esto patrón de falso quiebre una cacería stop loss luego tienes un movimiento al alza otro movimiento a la baja quiebre de estructura mejor dicho quiebre el rango inicial lanzas tu Fibonacci desde este nivel hasta este nivel retroceso el 75% yo no estoy seguro si esta jugada si esta jugada está en play todavía o no la ha actualizado no al parecer no ha actualizado la jugada pero bueno esto es lo que más o menos lo que podría esperar creo que esta jugada todavía está en play no estoy seguro eso es más o menos lo que lo que podría esperar entonces es el acercamiento muchachos es el acercamiento al tema de acción de precio a cómo hago las operativas este video sale porque hice esta pequeña encuesta por Telegram por Twitter por Facebook también que es bueno cuáles son los videos que a ustedes les gustaría que siguiese sacando porque la idea es que sacar el contenido que ustedes efectivamente decían consumir decían decían ver entonces el favorito de todo fue análisis operativas y ahí va todo el tema de acción de precio todo el tema de qué es lo que hemos venido haciendo todos esos puntos importantes ciertos cosas de las que yo veo entonces voy a seguir sacando ese tipo de videos si estos videos te gustan me lo dejas saber abajo pues tú bueno la única forma de yo saber si efectivamente estoy haciendo contenido que vale la pena ver es que si ustedes me lo dicen eso es un tema de comunicación es un tema comunicacional ahí que hay que mantener en consideración pero bueno CryptoPanas esto ha sido todo por el video del día de hoy si efectivamente les gustó dale durísimo a ese pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos cualquier duda comentario crítica objeción pregúntame lejan abajo en la caseta de comentarios y no olviden suscribirse en fin muchachos el CryptoPanas se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading chao chao